Tengo a Gerardo en la línea, a ver adelante por favor, te escucho. Muy buenas tardes maestro Ruiz Guerrín, es un gusto poder saludarlo este día. Déjeme platicarle que Alfonso Durazo Montaño presentó esta mañana a parte de los integrantes de su próximo gabinete, donde hasta el momento cumple con la paridad de género y con integrar a jóvenes como lo había prometido, destacando la participación del sector académico, empresarial y hasta tres diputados federales que fueron reelectos este año y que deberán abandonar su curul para integrarse al gobierno estatal. Durazo Montaño detalló que el doctor Álvaro Bracamonte Sierra será el secretario de Gobierno, Omar del Valle Colosio secretario de Hacienda, la alcaldesa con licencia de Hermosillo, Célida López Cárdenas, será secretaria de Turismo y confirmó el anuncio ya hecho desde antes que es que el doctor José Luis Alomía será el secretario de Salud. También designó a Olga Armida Grijalva como secretaria del trabajo, a Fátima Yolanda Rodríguez como la secretaria de Agricultura y Ganadería, a Guillermo Noriega Esparza se queda como contralor estatal y Rodolfo Castro Valdés será el jefe de la oficina del Ejecutivo. Mientras que en el caso de los diputados reelectos se encuentra Wendy Briseño Zuluaga, quien estaría a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social. Mismo caso del diputado Heriberto Aguilar Castillo, quien será el secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, al igual que la diputada Lorenia Valle San Pedro, quien estará a cargo del Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia, el cual será subida también al grado de secretaría. Maestro, le platico que quedó pendiente el nombramiento del titular de la Secretaría de Educación y Cultura, también de Economía y de la Consejería Jurídica, y también de la Secretaría de Seguridad Pública, ya que este último saldrá de una terna que enviará el Comité Ciudadano de Seguridad Pública. Hasta aquí mi reporte maestro, muy buenas tardes.